Buenos días, bueno, me estaba preguntando como se hace la mezcla con estos ingredientes para hacer el saco, el tono que no lo había discutido antes. Quiero recordarme que los videos míos son muy pequeños porque YouTube no me deja hacerlo más de 10 minutos, por eso tengo que dar de velocidad y hacerlo poquito a poco, pedacito pero en esta oportunidad voy a coger el chance para decirle a ustedes, primeramente un saludito a Dani Rodríguez, tremendo troponista de allá de la ciudad de Nueva York por suscríbete, también saludos especiales también a Tomás Padilla también por suscríbete y a Ángel Orlando también que es un buen amigo mío y a Yuri, Yuri también, el soldador número uno aquí en Puerto Rico, tremendo, tremendo el soldador. Bueno, primeramente quiero explicarles que los ingredientes que yo uso para el saco, aquí tengo arena, pero esto no es arena, esto se llama polvillo, aquí en Puerto Rico, polvillo es un material que está hecho de la piedra caliza, ellos lo que hacen escoge una piedra caliza y la mueren y la convierten en polvo, entonces aquí también tengo polen cemento, el polen cemento y acá tengo lo que se llama mortero, mortero con polinero, esto, eso ayuda que aguante el cemento y la arena y el polvillo juntos y no se me claquee, eso es muy bueno, aunque los precios son un poquito caros, aquí en Puerto Rico, pero son buenos materiales y de la forma que yo lo hago, es que yo uso esta latita, esta latita yo la uso para medida porque como yo lo hago a poco a poco, no me gusta hacer mucho porque después si me canso, pues no quiero desperdiciar material, yo lo uso a poco a poco, hasta que se se, pues yo lo que hago es que, pues mira, esta latita, por cada tres latitas de polvillo de estos, yo le echo una latita de cemento polen y una latita de mortero, ok, y los mezclo, y ahí pues en esa misma cantidad, por ejemplo seis, si son seis, son dos, entonces pongo dos o uno y medio de mortero, no tiene que ser mucho porque es solamente para que no use como pega, no como pegamento, sino que mantenga el cemento unido, pues puedo usar dos, si uso seis de estos, seis latitas de polvillo, dos de cemento y uno de mortero, lo hago así también y así porque el mortero aquí en Puerto Rico cuesta mucho dinero, un saquito de menos de 40 libras cuesta 12 dólares, de 12 a 10 dólares, y el cemento no, el cemento ponen aquí cuesta 5 dólares, pero el polvillo también es otro ingrediente que es carísimo, es casi, es decir, como un mortero, también cuesta caro el polvillo, porque compre una yarda, y ¿cuánto? pues, un metro, un metro de polvillo me costó casi 200 y pico de dólares, porque quiere decir que es carísimo, una paella de estas fácilmente puede costarme 10 dólares de polvillo, que la arena es, la arena es muy barata, pero, un polvillo muy bueno porque no tiene, no tiene tanta, no tiene piedras, si tiene piedras, son chiquititas que se necesitan para darle el ajuste a la mezcla cuando se seque. Bueno, también quería decir, si ustedes se hacen cuenta, uno puede trabajar, no tiene que ser la pared completa cuando está trabajando, yo lo hago por pedazos, pero está seguro de que en las terminales acá, donde se termina la pared que no se ha hecho y toda la que se ha hecho, está seguro de que lo plane lo más posible que esté parejo con la otra pareja, porque así cuando viene el otro material se lo tiran encima y lo cubren y aneveran. Ok, so, otra cosa más, de la forma que lo estoy haciendo vi que es conveniente para mí, para mí, mezclar el cemento y el polvillo y el mortero primero con agua y hacerlo como si fuera una lechada, o más agua, bien aguado y bien mezclado, porque me diré que cuando tiro el polvillo es un poquito más fácil y tirarlo a poco a poco, porque como es polvo, se hacen bolas y tú no quieres eso, eso me da algo. Simplemente de que es mejor tirar el cemento y el mortero primero y mezclarlo con mucha agua y hacer como si fuera una batida de agua, es más fácil, porque así cuando le he hecho la arena, la arena se mezcla mucho mejor sin hacer el cemento bolas, bolas. Bueno, vamos a seguir tratando, voy a hacer las mezclas, voy a tirar, voy a empezar, hoy nos va a ser de nueve, de nueve, voy a hacer nueve latitas de morvillo, quiere decir que nueve viene siendo tres latitas de cemento y le voy a tirar dos latitas de mortero y después lo meto y voy a usarlo para mezclar. Ya le tiré la primera mano de agua a la pared para mojarla, porque es bueno, antes de comenzar que toda la pared la humedece, echarle ya bastante agua para que el cemento de la pared no se chupe el agua de la mezcla. Bueno, vamos a continuar. Bueno, aquí lo que tenemos es la paleta, la pileta que es muy bueno. Voy a llegar esto, voy a tirarle tres latitas de cemento aquí, como dije primero. El mortero que yo he pintado es el mismo que se llama Kitega, para pegar los zetas. Si se me gusta usarlo, porque ya que ya se acabó, no tengo mucho esto, me gusta todo. Ahora que esto es muy bueno. Me gusta usarlo, porque el propósito es para pegar los zetas. Pero me gusta usarlo, aunque sea caro, me gusta usarlo. Voy a escribir el alimento, y después se lo tengo que hacer bien mojado. Mucha agua, mucha gente dice que no le echo mucha agua, pero como yo lo he echado nueve latitas de polvillo, para que pegue bien, le echo bastante. ¿Entiendes? Le echo bastante agua, porque lo que quiero lo que quiero es, le echo es un líquido, casi líquido. Me trabaja muy bien a mí. Porque como lo mezclo rápido con arena, así se mezcla el cemento y el mortero, se mezcla muy bien con el polvillo, para lo que está bien. Tiene aguado. Pero que a lo que tiene mezcla, no me gusta muy aguado. Este, medio seco y medio mojado, siempre medio. Porque así, a veces yo tengo medio guantes, porque hay que regar con el cemento, y el cemento es muy malo, para las manos, se te secan. Pero yo tengo estos guantes grandes, que ayudan bastante. Estos materiales ya lo compro en polvillo. Porque es verdad.